Música 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 Agradecer a los fraternos, agradecer a los invitados, agradecer a las damas, a las listas, a los caballeros y a todos en general. Vamos a dar inicio a este pequeño acto que ensalza este día, en sí no es este día porque nuestra fraternidad se fundó el 22 de noviembre de 1978. Pero, ustedes saben que, aunque sale, a veces los mestrados salen mucho mejor. Para comenzar, voy a pedir, por favor, se toman de pie. Gracias. 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 Nancy Ibañez. Gracias. 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 Muchas gracias. a tu asistencia. por favor disfruten al máximo, bailen, echenme sus cervecitas, más que sí antes de que tomen, por favor, porque con los palos se duelen pero disfruten, gracias por venir por si acaso en 10 minutos más estarán listos para que todos puedan revisar gracias por tener invitados, ¡Viva San Sino! ¡Viva! ¡Viva San Sino! ¡Viva San Sino! ¡Viva San Sino! con todo un buen cariño 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 con todo un buen cariño